Gracias, buenos días. Nos encontramos en la escuela Mercedes Consuelo Matos, donde funciona uno de los centros de votación para la convención del Partido Revolucionario Moderno. Aquí todo transcurre en absoluta calma. Según los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que fungen como funcionarios de esta mesa de votación, el proceso inició de manera puntual. Y todo ha estado concurriendo democráticamente, como es el Partido Revolucionario Moderno. Y la gente ha estado fluyendo lenta, pero vienen a votar. Nosotros creemos que aquí van a votar unas ciento y tantos de personas. Y tenemos un consenso de que todos celebrar juntos, unos apoyarnos uno al otro. El problema es que hay una convención entre ambos candidatos. A medida que transcurren las horas, las personas continúan llegando, pero se espera que en horas de la tarde el flujo sea un poco mayor. El Partido Revolucionario Moderno tiene como delegados a seguidores de Hipólito Mejía y Luis Abinader. Ambos aspiran a que todo transcurra en absoluta calma. Hasta este momento trabajan de manera mancomunada, según nos han informado. En este centro de votación están inscritos alrededor de 300 personas y se espera, según los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, que voten alrededor del 50%. De mi parte es todo. Ahora regreso contigo al centro de noticias.